El camino real El camino real Mi princesa, mi tesoro En fin, eres mi alegría Música Del camino real corté una flor para hablarte Cosas bonitas que de mi mente Salían enfrentando con locura Tu mirar de simpatía Del camino real corté una flor para hablarte Cosas bonitas que de mi mente Salían enfrentando con locura Tu mirar de simpatía Es tu sonrisa El sueño que ve mis ojos Satiface mis antojos No te comportes tan bría Si reflexionas Los dos seremos felices Dibrutando los matices Del amor sin picardía Es tu sonrisa El sueño que ve mis ojos Satiface mis antojos No te comportes tan bría Si reflexionas Los dos seremos felices Dibrutando los matices Del amor sin picardía Música